Hola chicos y chigas, bienvenidos a mi canal de Dlogcerdos y hoy estamos viendo el video que os encontramos aquí en Skyworks Chaos en el servidor de Cubecraft, así que nada, entro, intro Bueno ya sabéis que a mi me gusta mucho este modo de juego, la verdad es que es de mis favoritos tranquilamente junto con el Skyworks normal, si que es verdad que llega a cierto punto en el que disfruto más el Skyworks normal pues me supone un reto mayor, totalmente sincero, me supone un reto mayor el Skyworks normal que el Skyworks Chaos porque si que es verdad que el Skyworks Chaos al ser tan OP, es lo que dije un poco, comenté en el anterior episodio que no se que orcen estaré siguiendo pero bueno, por eso mismo no digo número de episodio pero básicamente pues eso, lo que estaba diciendo, si eres buen jugador en este servidor, hay en este servidor en Skyworks este modo de juego, te conoces un poco las mecánicas y lo revientas, pero a lo vasto y claro, llega un punto en el que yo por ejemplo me aburro de estar jugando y decir, pues que ya está, me lo he pasado ya a saber cuantas veces he ganado, si he perdido alguna vez ha sido muy injusto y ya está, sabes que al fin y al cabo siempre se puede perder, pero molaría, yo que sé, que me suponiera un reto más extremo pero al fin y al cabo no puedo exigir a la comunidad, a la comunidad de jugadores pero bueno, si que es verdad que hay gente muy top, que la verdad es que le echan muchas horas al Skyworks y tal que la verdad es que eso mola bastante, que haya gente que juegue más que yo, o sea, que tiene más partidas que yo a pesar de eso hay gente que tiene muchas partidas y muchas victorias y tal pero luego es verdad que alguno me lo he encontrado cuando me ponía muy en serio con el Skyworks competitivo y me sabía el top, los tops que me rodeaban y tal, ya sabéis que yo llegué top, creo que, bueno, en Teams de 2 estuve unos instantes creo que top 1, o sea, un momento, una hora o así estuve top 1 luego me mantení en top de 2, al día siguiente estaban top 10, era cuando la acababan de sacar básicamente bueno, un poquito después, pero bueno, unos 3-4 días después y me mantení ahí en Teams Skyworks durante bastante tiempo y bueno, luego ya literalmente dejé de jugar y pues evidentemente me han bajado, ¿no? del ranking pero bueno, este tío me va a tirar pero bueno, pues eso, cuando me ponía súper en serio y estaba mirando todo el rato el ranking para ver cómo iba, si había avanzado alguien y tal y me sabía a la gente de mi alrededor, ¿no? que estaba... ojo, me van a tirar, ¿eh? me van a tirar sé que me la estoy jugando porque tengo 7 puentes, ¿vale? entonces voy con bastante calma, pero pues eso, cuando me sabía la gente que estaba cercana mira, punch y a tomar por saco por... vaya hombre, lo podía haber tirado a tomar por saco por su... hola tío, ah vale, digo, no puedes tener tanta suerte pues eso, es que lo siento, ¿eh? pero es que estoy aquí con el gameplay pues eso, lo que estaba diciendo, que si me sabía los alrededores de mi top de gente que tenía prácticamente las mismas victorias que yo y alguna vez me he encontrado alguno online, hablando por el chat y otros incluso en partida y me los he cepillado, pero como un campeón evidentemente la verdad es que cuando me encuentro... y bueno, soy capaz de... de saber que esa persona, ¿no? de identificar que esa persona... que al fin y al cabo cuando lees ahí que se está uniendo a la gente y tal que os lo digo en serio, cuando me ponía muy en serio de verdad que lo miraba como un obsesionado en plan ojo que me puedo encontrar aquí, sé que no hay sistema de matchmaking pero esta gente si está en el top es porque está jugando todo el día así que lo más normal es que me los encuentre si hacía 100 partidas al día, tranquilamente cuando estaba jugando en Skywars competitivo en serio y hacía 100 partidas al día y no estoy bromeando, no estoy para nada bromeando no, no eran 100 partidas al día, 100 victorias al día, perdón me marcaba ese objetivo, 100 victorias al día y me ponía a jugar, jugar, jugar y me acuerdo que me marcaba 10 victorias por hora más o menos de media y si alguna vez llegué a 100 victorias otras veces simplemente me he calmado un poco luego combiné con su rival y tal y bueno, llegó un punto en el que ya lo dejé creo que me quedé en 700 victorias lo dejé, ya me estaba saturando y bueno, la serie no tenía apoyo que eso es otra cosa mientras hacía estos vídeos, pues hacía la serie y pues eso, entonces claro yo digo, hay gente que está en el top que pues por muchas victorias que tengas no significa que seas bueno yo no digo que sea el mejor, ni mucho menos pero sí que tengo posibilidades de ganar al mejor ¿vale? o sea, quiero decir, cuando digo esto me refiero, yo que sé, es como si pones a ver, quiero coger un ejemplo de gente conocida vale, Lolito y Ninja ¿cuál es mejor? yo que sé Lolito, por decir algo, ¿eh? no tengo ni idea cómo está bueno, creo que Ninja ya no es jugador competitivo nada, ni puta idea y Lolito creo que tampoco pero bueno, Lolito contra Ninja, ¿no? supongamos que Lolito es mejor pero Ninja al ser tan bueno tiene posibilidades de ganarlo, ¿vale? depende de cómo esté Lolito ese día o de cómo esté Ninja ese día pues se puede puede ganar uno o puede ganar otro pues así es como yo creo que estoy ¿no? no soy el mejor porque ser el mejor es bastante relativo y para ser el mejor hay que ganar a todo el mundo o sea, hay que para ser el mejor mira, si quieres nombrarte que es bueno, más que el mejor de los mejores no sé, hazte 300 victorias seguidas y luego si quieres te nombro como el mejor ¿vale? pero bueno pues eso es lo que diréis un poco flipado, ¿no? pues sí, la verdad es que es lo que te digo y pues claro no me siento como el mejor pero sí que me siento capacitado para ganar a los mejores, ¿no? que al fin y al cabo cuando llegas cuando alcanzas ese nivel que no es para nada fácil yo creo que tengo un nivel oye, oye, oye madre mía vaya bullying me ha hecho ahí en el aire bueno, hemos ganado esto pues eso yo creo que cuando alcanzas cierto nivel en el que dices ahora mismo podría matar a cualquiera y el matar a un enemigo que es más fuerte que yo en cuanto a PvP es mejor que yo depende totalmente de cómo lo juegue y ya no de lo bueno o lo malo que sea el enemigo ahí es cuando dices vale, soy bueno ¿sabes? ahí es cuando dices vale, ya no soy tal vez el parque de la que era antes ¿no? y bueno, ahora evidentemente con el tiempo pues te enfrías y tal y a lo mejor ahora no tengo las mismas skills o no estoy tan activo PvPando y no tengo tanta puntería y tal como en su tiempo y bueno los puentes que me hacía antes creo que tenía un vídeo en el que me hacía un puente de 40 bloques pues a partir de ese vídeo me empecé a hacer los puentes tranquilamente de 40 bloques todos del tirón me los hacía súper tranquilamente al principio sí que es verdad que me he trabado un poco pero nada llegó un punto en el que todo era colocar puentes 6 bloques puentes 6 bloques y rusheaba las partidas de una forma brutal es que 10 victorias por hora teniendo en cuenta que moría y bueno que habían partidas que duraban lo suyo porque evidentemente también iba a jugar safe ¿no? pues hay que decir que era bastante bastante GG me solía hacer las 10 victorias más que por hora me las solía hacer antes ¿eh? de una hora a veces tardaba 40 minutos la verdad me acuerdo que sí que lo pensaba y decía oye pues ya que ha tardado 40 minutos pues voy a relajar la mente ¿no? pero sí, sí, sí me lo tomaba muy en serio el Skyworks y es una pena es una pena que no se ha apoyado ojalá yo que sé ojalá tener el mismo apoyo que tiene Survival pues ojalá lo tuviera Skyworks pero evidentemente es algo inviable y bueno si os fijáis los que están en el top de Minecraft Skyworks no suben ¿sabes? así te lo digo Skyworks no suben suben Survival y poco más ¿sabes? pero al fin y al cabo yo o sea no pretendo ni mucho menos dármelas aquí de contenido original ni de diferenciarme de los demás pero sí que es verdad que yo siempre trato de buscar pues cierto contenido que a ver que ya esté creado pero al menos que podáis ver formas de jugar distintas o de jugar y comentar porque al fin y al cabo el conjunto ¿no? afecta el resultado por supuesto que sí hay mucho he visto mucho jugador muy bueno que se está toda la partida callado y es como pero vamos a ver ¿qué coño es esto? ¿sabes? que yo he venido a ver un gameplay y no a ver lo bueno que eres que supongo que habrá gente para todo ¿no? gente que vendrá a ver lo bueno que eres y yo que sé aquí mismo habrán tres tipos de personas las que se están mirando el gameplay y solo les interesa cómo estoy jugando las que me están escuchando y están bueno están atentos a los que están escuchando bueno sí están atentos a los que están escuchando si tiene sentido y están mirando el gameplay y los que se me han puesto de fondo que lo podrían hacer perfectamente que yo la verdad es que la mayoría de vídeos que veo los pongo de fondo entonces hay que decirlo bueno también afecta el poco tiempo que tengo ¿no? pero son facts gente entonces claro al fin y al cabo hay gente para todo y el problema de que si tú no comentas las partidas y simplemente estás ahí como un obsesionado pues de fondo ya no tiene tanto sentido o ya no ¿sabes? primero que ya estás fallando a esa parte que sí que te puede tener de fondo luego porque es como no tiene sentido o sea no estoy escuchando nada luego la gente que está medio interesada en el gameplay y en lo que tú comentas ¿sabes? como que pierde interés si les ponen otro que juega igual que tú y comenta pues se van a él y los que bueno los que les gusta el gameplay evidentemente se quedan pero ya es es como que has quitado una comunidad de inmediato por así decirlo más o menos algunos se quedará evidentemente pero para que lo entendáis un poco venga hemos ganado ¿no? GG ah que quedaba gente viva joder pues yo lo había seguido pensando que joder pensé que habíamos ganado lo juro vaya F tío vaya F pensé que habíamos ganado ¿dónde se ha quedado? ah que es hacker ah no 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 ah que encima hemos perdido tócate los huevos hemos perdido porque sois un normal tío oh le pasa por tonto eh por tonto oh bueno no pasa nada no pasa nada para mí hemos ganado ¿vale? espero que os haya gustado este vídeo una lástima esto del final pero bueno no pasaba espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima chao gente y Gracias por ver el video.